Espero les guste lo que van a ver en el jardín Espero les guste lo que van a ver Espero les guste lo que van a ver a continuación ¿Qué tal todos? Bienvenidos a otro video de Laxo Hoy me encuentro en el jardín botánico Joaquín Antonio Uribe Un jardín botánico buenísimo Los que quieran venir acá a pasarlo en familia y con sus amigos, hermanos, lo que sea Van a pasarla súper bueno Es un sitio donde van a encontrar mucho árbol y mucha biodiversidad Bien, acá al parte de encontrar toda esta vegetación tan hermosa Vamos a poder encontrar unas iguanas hermosas y grandes Vean esto Es inmensa, además de los patos que cabrón de ver, van a encontrar esto Hay varias cositas que están vendiendo Entonces pues, yo no sé si eso ahora es muy constante Pero lo que hay son cosas artesanales Vamos a ver Y para los amantes de la miel tenemos Bienvenidos, tenemos la miel, el polen, el propóleo, la jalea real, panales y algunos dulces derivados de la miel Perfecto, a los que les guste la miel, pues ya saben, para los remedios que uno se hace normalmente, caseritos para la gripa Bienvenidos a Mieles de Colombia Gloria a él si los atiende acá Aquí nos van a enseñar unos productos naturales Vamos a ver, ¿qué nos gusta? De eucalipto, romero, canais y un poquito de caléndula Lo puedes apuntar para dolores musculares, articulares, migrañas, rinitis, ignocitis, síntomas del... ¿Y estos son netamente naturales? Sí, todos son extractos de plantas naturales y también incluye la ramita del eucalipto por dentro Muchas gracias niñas, ¿cuál es tu nombre? Joana Joana, esto lo hacen cada mes, ¿no? Sí ¿Ustedes cada mes están acá? Sí Ok, perfecto, pues es más, ya sabemos todos dónde tenemos que ir a buscar sus productos Chao, gracias Aquí podemos encontrar otras cositas más ¿Esto qué es? ¿Qué más, amigo? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Luis Alberto Bien Bueno, te comento ¿Qué vende se acaba? Este es vino de mora Es un vino artesanal, es hecho en Santa Elena Es completamente natural, o sea, no utilizamos químicos ni conservantes Además, la mora que nosotros usamos es de un cultivo limpio ¿Cómo así? Es un cultivo que no utiliza ni abonos químicos ni pesticidas químicos O sea, que es una mora que viene limpia en cuanto a químicos se refiere ¿Lo vas a probar? Sí, sí, sería bueno probarlo Claro, claro Este es un vino dulce Pero también tenemos la variedad de vino semiseco y vino seco Salud ¿Qué te pareció? Delicioso Bueno, en realidad aquí se ve varias cosas Se ven frutas, se ven... parece un mercado persa Algo que veo que me parece muy curioso es este vagón de tren A este jardín botánico les llega mucha gente Como pueden ver, viene gente a celebrar acá pues sus cumpleaños Esto tiene cinco salones de eventos Pero algunos lo celebran acá afuera Viene pues con los familiares, hacer su picnic Y bueno, como dato importante, el jardín botánico alberga más de mil especies Mil especies nativas y 4.500 individuos Tiene una extensión de 13.2 hectáreas Entonces pues es regularmente... bueno, muy grande, pero tampoco es pequeño Vamos a seguir caminando a ver qué más encontramos Ah, otra cosita, un dato muy curioso Y es que al año llegan aproximadamente más de 2 millones de turistas Entonces siempre es muy concurrido este sitio Hemos ingresado a la tienda Es una tienda donde podemos encontrar pues... o se pueden encontrar varias cositas Vamos a ver qué clase de cosas son las que venden acá Bueno, vamos a ver qué clase de cosas son las que venden acá ¿Por qué? ¡Para ver qué clase de cosas son las que venden acá? y bien como vieron pues también se pueden encontrar libritos es una tiendita que está muy completa y mi referente es al jardín botánico entonces pues considero que aquí se pueden encontrar varias cosas una de las cosas que les quiero decir de este jardín botánico es que se llamaba Jardín de la Independencia y en 1972 cambiaron el nombre o decidieron cambiar el nombre como Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe y llegamos a la parte fabulosa de nuestras madres, abuelas que son las que le dan o adornan que son las que adornan nuestra casa, nuestro hogar, nuestras fincas y o nuestro jardín, ¿sí? resulta que aquí en el jardín botánico también venden distintas plantas hay mucha, mucha variedad de plantas entonces pues la que quiera de pronto comprar acá cada planta tiene su precio, por ejemplo vean esta este hermoso arbolito, se llama Camila y pues yo veo precios muy favorables así que mamás, abuelas, si quieren venir a comprar para quedarnos en el jardín pues bienvenidas acá van a encontrar todo eso vamos a seguir mirando a ver qué nos gusta o que de pronto les pueda interesar a ustedes ¿Ustedes son de acá? bien, ¿cuáles son sus nombres? mi nombre es Alejandro mi nombre es María ¿son de acá de Medellín? sí ya, les hago una pregunta si la gente quiere venir acá al jardín botánico ¿en qué estación se pueden bajar? universidad universidad con dirección a Nikia perfecto y aquí normalmente ¿qué es lo que ustedes hacen? pues cuando vienen o se han venido ocasionalmente ¿qué han venido así? pues el jardín botánico se caracteriza por ser un lugar donde tú te puedes venir a relajar, a estar con tu familia más que todo o con tu pareja, con tus amigos digamos pues venir y hacer como un tipo camping o algo así un lugar muy relajadito es un lugar muy sencillo pero es un lugar muy agradable por lo que cuenta con mucha naturaleza en el área en mi caso pues casi siempre vengo a parchar y como me gusta pues como tomar muchas fotos entonces el lugar presta pues para muchos ambientes y muchos escenarios ¿te encanta la fotografía entonces? ah perfecto y bien pues buscando más gente íbamos mirando más ideas y más conceptos por decirlo así del por qué la gente viene acá a Jardín Botánico entonces me encontré acá con otros amigos uno de Pereira y una amiga de Santa Marta y pues que sean ellos los que nos digan a qué vienen a este parque ¿qué más amigo cómo estás? muy bien y vos ¿cómo te llamas? Juan Camilo Juan Camilo, ¿a qué venís vos acá en el parque? no, el parque es un lugar muy bacano pues generalmente cuando uno viene al principio yo ven y hace el recorrido completo del parque pero pues ya después uno viene como a sentarse en el pastico uno viene, almuerza, lee un rato pasa un rato chévere el ambiente es muy tranquilo, muy familiar perfecto, vos sos de Pereira, ¿no? yo soy de Pereira ¿cuánto llevas acá en la primavera? dos años y medio dos años ¿y vienes muy regular acá al Jardín? sí, pues de hecho trato de venir como una vez al mes como un plan muy tranquilo vengo, me leo mis libros, escucho música me acuesto en el prado bueno y ya que lees libros y pues que te vi también con un libro en la mano ¿qué libro lo recomendabas? un libro recomendado, La Tregua de Mario Benedetti ah, perfecto, listo muy recomendado tenemos que leerlo y también me lo voy a leer listo, bien y la chica de Santa Marta está escondiendo ya la boletilla, venga pues tiene que venir a saludar por lo general la gente le da pena hablar en cámara, ¿cierto? así era yo cuando empecé con esto hola chica, ¿cómo estás? hola, bien, ¿y tú? bien, tú eres de Santa Marta, ¿correcto? sí, señor ¿cuánto llevas acá? nada, como... ¿tenido año? sí, ni siquiera, como cuatro meses ¿cuatro meses? ¿ustedes son parejas? no ¿son amigos? sí perfecto ¿y qué te ha gustado acá de Medellín y del Jardín Botánico? todo Medellín primero tiene unas personas que son muy como acercadas a uno muy acogedoras uno llega acá y uno, pues cuando uno viene a otra parte uno espera que lo acojan de una mejor manera y así en Medellín las personas son muy acogedoras y hacen que uno se sienta como si en realidad viviera aquí desde hace mucho tiempo ¿y si el turista viene acá, vos que le recomendás? ¿qué le recomiendo? de visita sí, de visita acá en el Jardín Botánico o acá en Medellín en el Jardín Botánico, como decía mi amigo, que lo recorra y que después se siente, lea y disfrute con su familia almorzando, compartiendo momentos agradables o si le gusta leer un libro, que se lea un libro exacto, y de Medellín, todo lo que sea para recorrer, por ejemplo, Guatapé, Jardín Botánico el Parque Explora, el Parque Norte y muchas otras cosas más perfecto, son sitios que yo les voy a ir mostrando en el transcurso de mis videos y pues, muchas gracias amigos que estén muy bien bueno, aquí vamos a ver unas personas que están de pingue y vamos a ver qué dicen del parque ¿qué más muchachos, cómo están? ¿de quién? ¿quién está cumpliendo años? ¡Caren! ¡Ehhh! ¿de cuántos 15? ¿cuántos? ¡Eso no lo dice! ¡Que hable la quinceañera! ¡Ehhh! ¡La quinceañera! ¡Ehhh! ¡La quinceañera! ¿Qué pasa con esta gente? No quiere hablar a ver, hombre, vos que te des como serio, a ver no, serio, ni dormido porque muerdo la almohada ¿ustedes son de acá, perdón? no me decían, sí ¿sí? ¿son evangélicas? sí ¿sí? todos ¡Salud a los de la IPU! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Pero somos primos! lo importante es que vengan acá a divertirse, ¿no? ¡Cierto! si un turista viene acá a ustedes, ¿qué les recomiendo? si ustedes vienen con la familia, pues, ellos dicen que para que pasen en familia es un sitio bastante familiar, muy buena naturaleza muy buen ambiente las iguanas las iguanas las ardillas lo importante no es que todo es uno cambiar de ambiente porque no es siempre lo de la ciudad entonces acá es como más ambiente mucho esparcimiento, compartir con amigos, risas y todo y no, muy bacano bueno, pues todos están de acuerdo a lo que dice acá, los únicos que sacaron la cara ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! y no se les olvide seguirme en mis redes sociales que se encuentran a este lado por acá si mis redes sociales y suscríbanse suscríbanse denle un like a mi video y viralícenlo, por favor viralícenlo la idea es viralizar esto espero les guste los que se van a venir los que ya hice bueno, y recibo críticas recibo críticas constructivas o comentarios sanos si no tiene un comentario bueno es mejor que ni lo haga porque lo voy a eliminar además están sujetos a revisión entonces la idea es que me hagan saber qué tengo que corregir qué no les gustó qué les gustó y y pues nada que la pasemos bueno ¡Chao! y y y y y y